Llega a Medellín My Little Pony, un espectáculo lleno de música, luces, color y efectos especiales para toda la familia en el que los niños son los invitados. Es una puesta en escena, un show en vivo que traemos de México, entre México y Estados Unidos. Son más de 24 artistas. Es un show para niños que habla de la amistad, los ponis se transforman de ponis a las niñas, entonces ahí entra en la Secuestra Girl. Un show que promueve valores como la amistad, la alegría, la honestidad, la generosidad y la lealtad. Queremos invitarlos al show de My Little Pony, Equestria Girl, que se va a presentar aquí en Medellín 21 y 22 de mayo, en el Coliseo de la UPV. No se lo pierdan, es un show espectacular para la familia y sobre todo para los niños. No se lo pierdan, es un show espectacular para la familia y sobre todo para los niños.